Continuamos acá con Gustavo VII desde Los Ángeles, un saludo a todos mis amigos en Guatemala que nos están sintonizando también desde El Salvador, México y de varios lugares de Estados Unidos a donde saben del programa y siempre por curiosidad dicen vamos a ver qué está haciendo Gustavo hoy. Aquí tengo a Araceli Somoza, una amiga también de la comunidad, una persona que yo la identifico como una mujer muy trabajadora, aparte de que pues ella trabaja como todo el mundo aquí, pero también hace un trabajo comunitario muy importante, puedo decir que es una persona que es un líder acá dentro de su comunidad y pues te recibo con mucho cariño como siempre a Araceli. Gustavo por invitarme. Ya sabes y crean, no es broma, ella dejó de trabajar hoy para estar aquí en la reunión con nosotros porque considero que es muy importante que entre nosotros que andamos en diferentes cosas, que somos organizadores, que somos líderes, es importante que de repente nos demos un tiempo para platicar entre nosotros, que no sean reuniones de trabajo, que no sean reuniones de esas que tenemos que ver cómo hacemos para sacar los gastos de algo, no, que sea una convivencia entre amigos. Una convivencia para consentirnos de nosotros. Exacto, y platicar cómo están las situaciones porque uno mira, pero realmente no sabe cómo está la situación de la persona cuando está haciendo algo. Entonces como digo, yo me enfoco contigo ahora como madre líder, qué tan fácil o difícil es para ti estar atendiendo, bueno, tienes tus hijos ya mayores, tienes a tu esposo, un saludo para el novio o para el esposo. ¿A qué le mandan los saludos? Para el amante. Para el amante. Es que es el novio, su esposo y su amante. Tres en uno. Tres en uno, o sea, no se pierda la monodonía, la pasión. Eso está bueno, Aracel. Pues, ¿cómo te consideras tú ser una madre líder, ser una persona que ya vio por sus hijos, que sigue viendo por su hogar, pero que al mismo tiempo tienes un peso encima de que tienes que ver por otras personas? Bueno, yo te veo muy amorosa, sí, a todos les dice hijos. Sí, bendito sea Dios, tengo la bendición tan grande de tener cinco hijos biológicos y tener muchos hijos del corazón. Y la verdad que soy muy bendecida porque despierto en varios amigos y amigas ese amor maternal y es una bendición para mí. Qué bueno. La verdad que sí. ¿Qué experiencias has tenido con gente que no son tus hijos? Digamos, emergencias, necesidades, ¿cómo has podido solventar? La verdad que me gusta y va mucho. De hecho, este año vamos a cumplir 29 años con nuestra organización que se llama CIMA, que significa Sociedad Internacional para el Mejoramiento de Atiquisair. Y precisamente fue fundada para eso, para ayudar en las necesidades que podamos. Antes del evento la voy a invitar a ella para que platiquemos lo que va a ser esa actividad. Una vez ya lo dije aquí en público, no me puedo hacer atrás. ¿Verdad? Porque todavía falta. ¿Tengo entendido? El 28 de junio. Imagínate, el otro mes. Más adelantito ya la voy a invitar para que hablemos directamente del evento. Pero pues aquí nos está dando un adelanto, que a través de esa organización ella logra, en cierta forma, soltar sus sentimientos y poder ayudar a la gente. Pero claro, a veces uno hace cosas que no lo puede hacer uno solo y que se necesita de la comunidad. Exactamente. ¿Qué respaldo has tenido tú con la demás gente? La verdad que, bendito sea Dios, siempre nos han apoyado cuando tenemos eventos, actividades y ahora en especial tengo la bendición que busqué madrinas para que me ayudaran a cubrir este evento porque es primera vez que vamos a hacer un evento de gala. En los 29 años, para mí, todos mis eventos durante los 29 años han sido de gala. Sí. ¿Por qué? Sí, pero ahora me dejé más a otro nivel. Exactamente. Sí, es cierto. A otro nivel. Entonces, busqué madrinas.